antes que nada quiero mandar saludos a los principales integrantes que salieron en la dinámica anterior que el saludo era para los que comentaron fernando garca en el en el vídeo que puse en el comentario chicos así que el saludo es para carlos 18 también un saludo para el sebas sebas que comentó hace 21 horas se las comentó fernando garca en el en el vídeo que le pedí y también para fernando perdón para leonardo lara chicos en ardalara que también comentó el vídeo que les pedí y bueno chicos también un agradecimiento a todos los que se han vuelto patrocinadores del canal si quieres recibir más saludos más cosas pues vuélvete fan pícale al botón de unirse y y mandaremos muchos saludos saludos creados por la roxy pop y saludos más próximamente chicos ayuda al canal apóyalo para que sigamos subiendo más vídeos diarios recuerda que ya regresamos con todo el canal así que vuélvete fan súper barato desde nueve pesos ya si quieres ayudar al canal con más desde 19 pesos 49 pesos y así que ese es súper extremadamente patrocinador 99 pesos chicos nada más por nueve pesitos te puedes volver fan chicos nos vemos y empezamos con el vídeo hola que tal amigos de youtube es el señor víctimas para el canal y estamos aquí para hablar sobre un tema importante bueno en realidad no es tan importante solamente que lo quise poner porque estamos en la serie de los vídeos donde estamos poniendo las tortugas dibujadas como su nombre común y esta vez tocó el nombre de la tortuga boba a la tortuga boba la estás viendo ahí en la imagen tiene su ojito para abajo el ojito para arriba y su lengüita de fuera y bueno esta tortuga es una tortuga que pues está bien bien distribuida y es una tortuga que se encuentra en amenazado no está en peligro de extinción estuvo en peligro de extinción pero ahorita ya está pues amenazado ok está amenazada ya superó un poco el peligro de extinción y bueno porque se llama tortuga boba chicos porque se llama esta tortuga boba se llama tortuga boba porque pues desde tiempos inmemorables desde los tiempos de los piratas los marineros españoles los marineros portugueses los marineros ingleses los indios de américa los nativos americanos la encontraban así flotando como una tortuga y toda tontecito de aboto estaba flotando la encontraban la agarraban y dicen hay que boba tortuga me la voy a llevar para el plato porque pues porque están todo está toda tontita entonces se la llevaban la capturaban y pues se la comían chicos se la comían y por ser una tortuga tan tan fácil de atrapar pues llegó a estar en peligro de extinción peligro de extinción sigue en peligro ok sigue en peligro porque pues ya aparece entre las redes de los pescadores es una tortuga que pues como su nombre lo dice es medio boba y se la pasa nada más flotando la atrapan fácil sin ningún problema te metes la agarras la subes te la comes y ya estuvo ok esta tortuga también es conocida como tortuga caguama o tortuga cabezona vamos a hacer sus dibujos después de tortuga caguama para que quede así súper bien tortuga cabezona esta también ya suena como albur pero pues si es una tortuga cabezona y pues les gusta a muchos la cabezona ok y pues bueno chicos pues esta tortuguita vamos a ponerla ya como es aquí está ya lo estás viendo con sus ojitos normalitos ojitos normales no tiene la lengua de fuera es una tortuga como de color verdoso verde olivo y amarillita ok verde olivo y amarillita está bien distribuida alrededor del mundo la encuentras en américa américa del norte américa del centro del sur la encuentras en áfrica en europa la ya se encontrar en asia en la india china japón en australia en muchas partes del mundo está bastante bastante bien distribuida esta torta tortuguita ok la puedes encontrar en el acuario tu ciudad si tu acuario se dedica a tener pues animales de agua salada claro que sí no me refiero a esos acuarios que tienen mascotas no 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 me refiero a los acuarios que tienen animales de exhibición ok tipo zoológico ok pero me parece que hay un acuario de estos en la ciudad de méxico acuario in bursa por ahí se llama y que pues tiene varios ejemplares de tortugas no estoy seguro pero tiene delfines tiene tiburones tiene peces en la que sí estoy seguro que tiene es el acuario de veracruz acuario turístico no venden peces solamente es para que vayas a ver los animales que tienen ahí si tienen tortugas me parece que tienen tortuga boba tienen más peces peje lagartos tienen ahí tienen tortugas también tienen de muchos animales ok y esta tortuga de que se alimenta chicos se alimenta pues de crustáceos como que de crustáceos sí de cangrejos de cualquier cangrejo marino que se encuentre por ahí caminando en las orillas más que nada dentro del agua porque estas tortugas no les gusta salir de la únicamente salen para poner sus huevos y ya es todo se alimentan de cangrejitos cangrejos que se encuentran en el fondo del agua por ahí cerca del del agua también hay cangrejos ermitaños cangrejos de las profundidades se los comen que más comen camarones camarones sin ningún problema se las comen bastante bastante bien crustáceos estos dos cortáceos se los comen sin ningún problema sin ningún vacilo sin ninguna pues queja así que de eso se alimentan que otra cosa comen comen medusas y tú puedes decir madre mía güey y compañero cómo pueden comer medusas y las medias son extremadamente venenosas tirar a matar pues bueno pues se comen las medusas chicos comen las medusas es por eso que hay una campaña en internet en los medios que prohibido usar bolsas de plástico ok porque bolsas de plástico porque en el mar la vida es más sabrosa sí 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 pero en el mar pues llegan toda esa basura aunque tú vivas en el centro del país haz de cuenta vives en la ciudad de méxico tu bolsa fácilmente puede llegar a dar al mar a este yo no soy de la ciudad de méxico a pues haz de cuenta que vives en francia que no en francia no en bélgica que esté en el centro de europa pues tu bolsa puede llegar hasta el mar ok yo no vivo en en francia estoy en bolivia y no tenemos mar pues tu bolsa también puede llegar a dar al mar bolsa de plástico bolsa plástica ok entonces pues lo recomendable es que no uses bolsa de plástico porque pues se confunden con las medusas las tortuguitas ven a la bolsa de plástico creen que es una medusa y se la comen y se terminan con las tripas tapadas muriendo y desahuciándose y pues es peligroso se alimentan de las medusitas les encanta comer medusas además de que son bastante bastante fáciles de atrapar porque las medusas la pasan flotando se dejan llevar por la marea muchas veces llegan a las orillas de la playa ahí se mueren otras veces pues así se dejan llevar se dejan llevar estos animalitos ok se alimentan de medusitas medusitas súper venenosas son buenas para las tortuguitas y además que las tortuguitas en su garganta tienen unas especies de dientes para evitar que las las medusas se regresen porque las absorben así y después cuando sacan el agua ya no sale la medusa la medusa ya llegó a su pancita ok de que otra cosa se alimentan estas tortuguitas pues se alimentan de caracoles esta vez no tengo un caracol de mar este que estás viendo aquí es un caracol manzano así que pues si se alimentan de caracoles no de caracoles manzano porque los caracoles manzano no son de hábitat de agua dulce este tipo de caracoles son bueno si son de agua dulce los caracoles manzano perdón no son de agua salada los caracoles manzana en efecto no son de agua salada repito no son de agua salada sin embargo pues en en los caracoles recordemos que hay de tierra de agua dulce y de agua salada unos mega caracolotes que uff madre mía güey compañero les encantan a las tortugas tú sabes que las tortugas de tierra les encantan los caracoles tú sabes que las tortugas de agua les fascinan los caracoles y también debes de saber que te lo estoy diciendo ahorita que las tortugas marinas les fascinan los caracoles así que pues caracol que se encuentran caracol que se degluten que se ejullen que se comen ok se lo terminan comiendo se lo terminan botaneando les encantan los caracolotes y por último bueno no por último pero casi por último tenemos a los peces en este caso tenemos aquí un pescado y se comen los peces les encantan los peces también recordemos que las tortugas también no son tan buenas pescadoras tampoco son buenas cazadoras sin embargo si se encuentran un pez moribundo un pez por ahí lastimado no dudan en atrapárselo y comérselo echárselo también si tienen la oportunidad de cazar oportunamente que es el pez se le mete a la boca paz se lo comen ok les encantan los peces al igual que las tortugas de agua les fascina la cardita el sabor del pescado y más si es un pescado de mar madre mía güey y compañero les encanta de verdad chicos así que pues las tortugas les fascina peces de mar se los comen sin ningún problema ok que otra cosa comen algas algas en este caso no encontré ninguna alga ok alga no nalga de alga 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 les encuentran les encantan las algas y pues estas tortugas ocasionalmente las comen tampoco es parte de su dieta base pero si llegan a comer algas chicos ok las algas son una parte importante dentro de su alimentación bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que les haya gustado que les haya entretenido este vídeo es sobre la tortuga boba ya sabemos que son con dieta mayormente carnívora comen algas comen plantas claro que sí comen plantas sin embargo no es algo que hagan comúnmente ok y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse no olviden dejar su like su comentario nos vemos en otro vídeo chicos bye